Gracias Carla. Hace unos instantes nada más, miembros de las comunidades nativas tomaron embarcaciones fluviales que transportaban petróleo hasta la ciudad de Iudimaguas. Estas quedaron varadas en aguas del río Marañón, en la zona de Taramuro, debido al paro indefinido que vienen atacando dichas comunidades. Los pobladores de Taramuro tomaron la decisión de posicionarse de vías embarcaciones como medida de protesta hasta que las autoridades del gobierno central y del gobierno regional atiendan a sus demandas. Fuentes de las propias comunidades nativas señalaron que son siete las embarcaciones, tanto de carga como de pasajeros y de transporte de combustible que están varadas y tomadas por las comunidades nativas, las cuales no tienen salida para Iquitos, tampoco para la ciudad de Iudimaguas. En exclusiva, conversamos con uno de los actos de la comunidad nativa de Tudarina, ciertas fueron sus declaraciones. Hoy es el momento que hacemos llegar nuestras peticiones al Estado, que ahora es el momento que el pueblo ha unido. El Estado queremos que su presencia, que esté acá, así como ha venido a contaminar nuestros ambientes, queremos su presencia de ministros, gobierno central y gobiernos regionales. En este momento queremos su presencia, lo más pronto posible queremos. Muchas gracias. Si no hay solución, la lucha continúa. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Niún paso atrás! ¡Unidos venceremos! ¡Niún paso atrás! ¡Unidos venceremos! ¡Nuestras palmas, hermanos! ¡Niún paso atrás! ¡Unidos venceremos! ¡Niún paso atrás! ¡Unidos venceremos! ¡Fuerzas palmas, hermanos! ¡Fuerzas palmas, hermanos! En estas informaciones exclusivas que teníamos desde este punto de nuestro país, desde Loreto, esperemos que se solucione y que el gobierno haga caso a estas protestas que se están desarrollando han tomado embarcaciones y el río en Loreto.